Es una ocasión muy feliz para nosotros, Juan. O hay una interesante historia en función de por qué arribó felizmente esta carrera a Villa María. Él había intentado desarrollarla en Córdoba y no tuvo acogida. Todos sabemos que en la Universidad Pública Argentina la enseñanza de la música pasa por la música centro-europea. Y bueno, así quisieron quedar y felizmente, insisto, llegó a Córdoba ya hace 20 años y pudo desarrollarse aquí. Así que creo que es más que merecido eso y su trabajo y su desarrollo después en la carrera. Así que le haremos un homenaje poniéndole a nuestro teatrino, que es donde se desarrolla toda la cuestión musical con los alumnos y todo esto, su nombre. También se van a editar dos libros, tanto del Congreso como también de lo que sucedió en función de la parte académica de la propuesta, ¿no? Así es, así es. Ya hace unos años en el Instituto de Ciencias Humanas se aprobó la formación de un centro de estudio y divulgación de las músicas populares y étnicas que estamos intentando poner en valor con la doctora Gloria Evador y nuestra decana. Y comenzamos con esto con dos libros, uno por los 10 años de los congresos, que es las conferencias inaugurales que generalmente han sido dictadas por colegas de otras universidades latinoamericanas. Y unos capítulos donde está Juan Carlos, Horacio Sosa y uno mío. Y otro libro que inaugura una seguidilla, espero, de algo que es una deuda para con la carrera, que es poner en valor las composiciones de alumnos, ahora ya colegas, muchos de ellos, de sus obras. Así que va a ser un libro de partituras para instrumentos solistas, para cuartos de cuerda, para, en fin, composiciones que dan cuenta del recorrido de estos 20 años de carrera. ¿Cuántas ponencias se esperan y cuánta gente se espera recibir para la asistencia? Bueno, las ponencias no han cejado, es aproximadamente, van a ser un poco más de 50 ponencias. En mesas paralelas, va a haber también conferencias plenarias, o sea que la parte académica va a ser interesante, jugosa, no solamente con colegas de las universidades y de instituciones de la Argentina, sino también de Latinoamérica, por un lado. Y espero que no seamos rebasados en nuestra capacidad, porque nomás de alumnos hemos tenido como pedidos, para poder ubicarlos, de más de 250 alumnos de instituciones de Córdoba, de Neuquén, de Mendoza, de todos lados. De manera tal de que en el congreso anterior fuimos casi 500 personas los que asistimos, yo pienso que va a superarse en esta oportunidad ese número. Son artistas enormes todos en lo suyo. El más popular, el más conocido es Rally. También tenemos que, bueno, uno de los integrantes de su banda es nuestro profesor de percusión, el maestro César Elmo. Así que también, insisto, hay una cuestión de cercanía. Pero sí, sobre todo por el hecho de que no se va a hacer en el contexto del campus, y eso está abierto a todo público en Mundo Rojo, que es donde se va a hacer su recital.